¡Suscríbete! ¡Ay, mi madre! ¡Entrendido, está prendido! ¡Está prendido, está prendido! ¡Ay, mi madre, loco del diablo! ¡Maldito loco! ¡Oye, este guiado está malo, loco! ¡Este guiado está malo, marín! ¡Este guiado, no juegue está malo! ¡Maldito va a ser el diablo esto! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡¿Vale, cómo cambiar Everything you Roswell ¡Suscríbete! ¡Se colocaré! ¡Muchas gracias! a las primeras horas de la mañana me dándole respuestas con la inundación todo eso lo dejado de sanar aquí tenemos descapando lo que son las cosas de dicho río ustedes podrán ver en el altar lo que hacen que es ahí como siempre dando respuesta a este río tan peligroso y 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